Joan, gracias por hacer este tercer tiempo conmigo en el podcast. Es un gusto. ¿Qué tal? ¿Has visto el episodio? Sí, sí, lo he visto. Me ha gustado mucho. Está muy bien. Qué guay. Bueno, precisamente porque hay bastantes personas que han visto este episodio de Ciencia contra el Cáncer, les ha encantado, pero quieren más, porque les gusta la parte de divulgación científica, agradezco estos minutos que tomamos ahora contigo. La idea es profundizar en los aspectos más técnicos, aunque lo intentaremos hacer disponible, fácil, para un público general. ¿Podrías primero recordarnos de una manera así, un sumario breve, cuál es la historia científica que cuentas en el episodio? ¿Qué pasa con Liz? Sí. A ver, nosotros durante ya bastante tiempo estamos focalizados en lo que es el tumor cerebral con la finalidad de mejorar el tratamiento del tumor cerebral. Recuerda que el tumor cerebral es uno de los tumores más, puede ser uno de los tumores más agresivos y realmente necesitamos más y mejores fármacos. Para ello, lo que hacemos es intentar estudiar el tumor de los pacientes. Sabemos que el cáncer es heterogéneo, cada tumor es diferente y, por tanto, si quieres entender cómo funciona ese tumor, qué es lo que está fallando para poder arreglarlo, tienes que saber lo que pasa en un paciente concreto para hacer lo que nosotros llamamos medicina personalizada o medicina de precisión. Entonces, en este entorno, a través del estudio de los tumores cerebrales, vemos que hay cosas que están aberrantemente elevadas o aberrantemente disminuidas. Y una de las cosas que se había, una de las proteínas que estaba muy, muy elevada, es una proteína que se llama Liz. Cuando ves una proteína que está muy elevada en un tumor, puede ser que sea un bystandard, que no haga nada, o puede ser que le dé una ventaja selectiva, que esté elevada porque ayuda al tumor a progresar, que le da esa ventaja selectiva en el concepto Darwin, que le da un apoyo competitivo. Esto se corroboró por el hecho de que los tumores que tienen altos niveles de Liz son más agresivos. Lo sabemos porque los tumores que tienen altos niveles de Liz, los pacientes que los tienen, tienden a tener una supervivencia inferior. O sea, Liz es un factor de mal pronóstico. Cuando vimos esto, dijimos, bueno, puede ser interesante saber qué está haciendo Liz. Y ahí nos atascamos bastante. La verdad es que no fue trivial hasta que hicimos una cosa que a mí realmente me gusta mucho, que es salir de nuestro campo y estudiar temas en otro campo. El campo que decidimos estudiar fue el de la embriogénesis. Ahí es donde vimos que Liz tiene un papel importantísimo porque, de manera general, sabemos que todos los mamíferos tenemos un gran problema. Y es que un ser vivo tiene que integrarse en otro ser vivo. Y eso genera una serie de problemas a nivel, por ejemplo, de cómo tienen que llegar los nutrientes, la angiogénesis, cómo se tienen que generar nuevos vasos sanguíneos, cómo tiene que invadir el tejido de la madre. Pero uno de los grandes problemas que tienen es el sistema inmune. El embrión tiene proteínas, antígenos del padre. ¿Cómo es que la madre no lo rechaza como exógenos? Y esto pasa habitualmente con los trastantes de órganos, ¿no? ¿Cómo no va a pasar con una persona entera dentro de tu cuerpo? Correcto. Entonces, ¿eso qué pasa? Que en el momento de la implantación del embrión se genera una inmunosupresión local. Eso quiere decir que se inhibe el sistema inmune de la madre localmente para que ese sistema inmune no ataque el embrión. Y eso, claro, para el cáncer es fabuloso porque eso es un sistema, un escudo contra el sistema inmune que le va muy bien al cáncer. Entonces, el cáncer lo que hace es no inventa la rueda, secuestra un mecanismo desarrollado por la evolución durante millones y millones de años para solucionar un problema de los mamíferos para su beneficio. Entonces, hay tumores que de manera aberrante expresan esta proteína, LIF, que protege al tumor del sistema inmune del paciente de la misma manera que el LIF protege al embrión del sistema inmune de la madre. Una cosa que me planteo es, este es un gen, yo que soy intolerante a la lactosa, claro, los genes no siempre, no funcionan necesariamente toda la vida de toda manera, ¿no? Cuando yo era pequeño podía tomar leche, y oye, ningún problema, de hecho, hasta hace pocos años podía tomar leche y no pasa nada. ¿Cuál es la historia de LIF en la vida de cada persona, desde que es un cigoto hasta que se vuelve adulto? ¿LIF es un gen activo? Entonces, LIF, su expresión se regula básicamente de una manera muy general en dos momentos importantes. Uno, precisamente en la madre, en el momento de la implantación del embrión, y se induce por progesterona y estrógenos. Y también vemos que se induce por inflamación. Procesos inflamatorios también pueden inducir la expresión de LIF. Generalmente, en una persona normal, sana, los niveles de LIF son muy bajos. Eso fue muy importante porque ya me estoy avanzando. En el momento de que desarrollamos un fármaco que bloquea LIF, este LIF, al no estar presente, pues el fármaco no es tóxico. Y eso nos fue muy bien para el desarrollo del fármaco. Pero claro, me estás hablando de algo que también está activo cuando hay procesos inflamatorios. Es decir, que tú o yo también podemos echar mano del LIF en momentos concretos de nuestra vida. ¿Qué riesgo tiene eso? Tiene que ser delicado, ¿no? Bueno, ahí es donde estamos estudiándolo ahora. Mirar exactamente cuál es el papel del LIF en este entorno y qué pasa si lo bloqueas. El hecho es que nosotros hicimos un ensayo fase 1, un ensayo clínico fase 1, en donde precisamente se aborda el estudio de la posibilidad de que haya una toxicología asociada al bloqueo del LIF. Y realmente no vimos nada. De hecho, tuvimos un problema, que si quieres te lo cuento. El problema es cuando tú haces un ensayo fase 1, lo que haces es aumentas la dosis hasta que llega a tener toxicidad. Eso es el maximum tolerated dose en inglés. Y luego bajas y dices, esa es la dosis máxima justo antes de que empiece la toxicidad. Nosotros hicimos ese proceso y fuimos aumentando la dosis y, claro, no veíamos toxicidad. Entonces empezamos a aumentar y decimos, oye, ¿cuándo paramos? Y eso, que es una gran noticia, fue un problema porque tienes que parar en algún momento. Entonces tuvimos que desarrollar otra tecnología para demostrar que estábamos bloqueando todo el LIF. De manera que es lo que nosotros llamamos target engagement. Saber que realmente el fármaco está bloqueando todo el LIF y ya no hace falta subir más los niveles de este fármaco. Sí, porque ¿qué es lo que podría estar pasando? ¿Que el hígado sea maravilloso deshaciéndose de tu fármaco y nunca llegue a tener efecto? O sea, ¿qué es lo que estás intentando probar? Lo que quieres hacer es utilizar el mínimo cantidad de fármaco para que tenga el máximo de eficacia. Teniendo en cuenta que no hay toxicidad, ¿no? Y entonces lo que dijimos es, bueno, en el momento que bloqueas todo el LIF ya está. Ya está bien y es así. Y entonces llegamos a la dosis que son 1.500 miligramos cada tres semanas. Por cierto, Joan, ¿de qué? Porque el LIF es tu diana, tu target, pero ¿con qué estás haciendo en la vida imposible a LIF? Entonces, cuando vimos que el LIF era fundamental para hacer ese escudo que protegía del tumor, dijimos, oye, hay que eliminarlo como sea. Y una de las maneras que utilizamos generalmente en oncología, en medicina, para eliminar proteínas es utilizar anticuerpos, anticuerpos que son moléculas normales que se utilizan en el sistema inmune para bloquear cualquier cosa, ¿no? Bacterias, virus y otros. Y lo utilizamos para bloquear esta proteína. Es una proteína que se secreta, o sea, sale de la célula para tener un impacto en el sistema inmune y generamos un anticuerpo que se une al LIF y bloquea su unión al receptor. De manera que, de esta manera, el LIF no es funcionado. Eso tiene una ventaja porque un anticuerpo es un producto natural que tenemos todos. No es normalmente, no es tóxico. La desventaja es que es más caro de producción que, por ejemplo, un fármaco basado en una molécula orgánica que se produce mucho más fácil. Para producir un anticuerpo lo tienes que hacer con células. Haces células que producen anticuerpo que se secreta, recoges el medio de las células, lo purificas y eso es lo que utilizas. ¿En qué punto estáis ahora? Tenemos esta conversación en mayo de 2024. Dices que habéis hecho un fase 1. ¿Dónde está este fármaco basado en anticuerpos contra el LIF? Bueno, primero, el fármaco lo hicimos aquí en Bio a través de una empresa que era una spin-off de Bio. Bio participa en esa empresa y con esa empresa hicimos el ensayo fase 1. En ese momento AstraZeneca compra a la empresa y son ellos los que están desarrollando el fase 2. El fase 2 ya necesita esa eficacia y ellos están haciendo diversos ensayos clínicos fase 2. Uno focalizado en páncreas, otro focalizado en pulmón. Seguramente harán otros. Yo estoy involucrado en esos ensayos, pero los lidera la empresa. ¿Qué es lo que se busca? Eficacia, pero sobre todo una de las cosas más importantes es poder predecir qué pacientes se van a beneficiar del bloqueo del LIF. Si pensamos volviendo al principio de nuestra conversación, claro, los tumores son heterogéneos, hay que hacer medicina personalizada de precisión. Por tanto, es fundamental saber cuáles son los pacientes que se van a beneficiar del LIF porque eso es lo que hará que hagamos la medicina personalizada. Para eso necesitamos lo que nosotros llamamos marcadores, biomarcadores, que nos permiten saber este tumor sí, este tumor no. Y en eso estamos. En los ensayos vemos respuestas, pero no todos los pacientes, evidentemente, por la heterogeneidad. Tenemos que saber cómo podemos identificar los pacientes que se van a beneficiar. Cuando lo tengamos podremos pasar al fase 3, que es donde estadísticamente podremos demostrar que el tratamiento es mejor que el tratamiento estándar actual. Perdona si esta pregunta es demasiado básica o directamente errónea, Joan, pero me hablas de un gen en este caso, LIF, que está involucrado de manera ordinaria en ciertas funciones y que en algunos tumores está destacado y le da esa ventaja competitiva evolutiva darwiniana. De nuevo, desde fuera del campo, no es tan fácil como tocar, hacer una biopsia de ese tumor y ver si tiene LIF disparado por las nubes. Y entonces ya sé que... ¿Cuál es el detalle, la dificultad en eso que parece tan obvio como... Pues busca el que tiene el gen. Perfecto. Eso, por supuesto, es el primer marcador. Muy bien. Por tanto, sabemos que como es un fármaco muy específico, aquellos tumores que no tienen LIF no responden. Por tanto, ya podemos seleccionar una parte de los tumores. Pero como siempre, la biología, en este caso el cáncer, es más complejo. ¿Por qué? Porque necesitas otra cosa, que es LIF y lo que sería la diana de LIF. Tienes que tener el sistema inmune de una manera que pueda ser regulable por LIF, para explicarlo. Por ejemplo, una de las cosas que estamos estudiando ahora es que LIF tiene un papel importantísimo en macrófagos. Son los macrófagos que realmente generan esa inmunosupresión de la que te hablaba. Por tanto, tienes que tener LIF, pero tienes que tener macrófagos y unos macrófagos especiales. Por ahí estamos lidiando. Y otro de los problemas que tenemos en cáncer y en muchas enfermedades es redundancia. En algunos tumores, los tumores tienen varios escudos. Es como si realmente quisieran protegerse al máximo. Le quitas uno, pero te queda otro. Y entonces, a pesar de que ese escudo estaba haciendo una función, en la otra le permite al tumor seguir adelante. Por tanto, es otra de las líneas que estamos investigando. ¿Qué puede ser que esté funcionando cuando no tienes LIF? Que tiene una derivada también un poco problemática. Que es, hay tumores que tienen LIF nada más. Le quitas LIF, tienes un efecto antitumoral. Pero luego, otra vez, a través de la evolución del tumor, buscando mecanismos de resistencia, generan otro escudo que es diferente. Y, por tanto, tenemos resistencia al tratamiento. Y, en nuestro algodón, llamamos relapse, o sea, recurrencia. Te voy a hacer una versión de la pregunta que te hacía antes. Me doy cuenta que es muy bruta, pero nos sirve para jugar a lo básico. Oye, Joan, ¿y por qué no, ya que desde hace un tiempo largo, pocas veces los fármacos se aplican aislados, sino que normalmente hablamos de cócteles. Creo que es un término bastante familiar para mucha gente con el tratamiento del VIH, SIDA, que se ha revolucionado gracias a que no se lucha con un fármaco, sino con muchos fármacos al tiempo que suprimen, en la medida de lo posible, el virus. Una aproximación así al cáncer. Sé que se trabaja, pero, por otra vez, exagerártelo. ¿Por qué no un paciente que tiene un tumor ya detectado, no se le da un cóctel con prácticamente todo lo que hay en la farmacia, en la despensa, para asegurarse que no hay ese escape evolutivo del tumor? ¿Cuál es el contrapeso a esta estrategia, por lo demás, absurda que te plantea? Bueno, número uno. Toda la razón, la combinación de fármacos es la manera de intentar atacar el cáncer. Por dos motivos. Uno, precisamente lo que te decía antes, ¿no? La redundancia la puedes evitar si realmente conoces los dos escudos, o tres o cuatro, y los atacas a la vez. Pero luego está otro tema, que es la heterogeneidad intratumoral. La complejidad es aún mayor porque hay células que tienen una manera de, por ejemplo, protegerse, y otras que tienen otra. El cáncer lo tienes que imaginar, o el tumor, como un mosaico de células diferentes, que además cambian con el tiempo. Entonces, por eso la combinación es una manera muy interesante. Por eso, y déjame irme a otro lado, el sistema inmune es una de las maneras mejores para tratar el tumor, porque al sistema inmune no le importa demasiado que sea heterogéneo, simplemente sí es diferente a lo normal. Por tanto, es una manera de actuar. El problema son los escudos. Me dices, oye, pues vamos a combinar con todo. Bueno, aquí tenemos la toxicidad, porque, claro, tú estás afectando diferentes procesos que pueden dar beneficio al cáncer, pero tenemos que estar seguros que no sean importantes para las células normales. Entonces, combinaciones, lo primero que hay que mirar es la toxicidad, y luego hay que hacerlas de manera racional. Puede ser que estés combinando fármacos que a lo mejor juntos no vayan tan bien, o incluso vayan peor. Por tanto, esto es precisamente lo que siempre digo, y esto me interesaría mucho que quedara claro. Tenemos que conocer el enemigo. ¿Qué significa eso? Tenemos que hacer investigación. Tenemos que realmente, de manera científica, entender el enemigo, en este caso el tumor, y gracias a ese conocimiento, diseñar tratamientos racionales, que pueden ser combinatorios, pero sabiendo exactamente cómo es. Ir a ciegas tiene un problema, y es que a lo mejor sí que salta algo, pero la probabilidad de que funcione es baja, y en el camino tienes muchos pacientes que están en ensayos clínicos de manera innecesaria y sufriendo por todo este proceso. Por tanto, y fundamentar la ciencia y la investigación para el desarrollo de fármacos. Y Joan, ya para terminar, reitero que estamos teniendo esta conversación en mayo de 2024. Dime, con la bola de cristal, ¿qué cabe esperar en los próximos meses, o qué te gustaría que sucediera en los próximos meses, en esta historia del IF que nos estabas contando? ¿Qué puede pasar de aquí al mayo de 2020? Bueno, nosotros ahora de manera muy importante estamos buscando esos marcadores, esa manera de poder predecir las respuestas que estamos observando, cuáles son los pacientes, de manera que cuando diseñemos el nuevo ensayo clínico, ya vamos a tratar solamente aquellos pacientes en donde el IF tenga un papel tumoral y por tanto el bloqueante funcione. Por tanto, eso para nosotros es fundamental. Con eso ya pasaremos al ensayo fase 3. Pero, a la vez, y esto pasa mucho en ciencia, mientras estás estudiando cuáles son esos marcadores, qué características tiene el tumor, te das cuenta que hay otras dianas terapéuticas, otros factores que son importantes, otros escudos, por ejemplo. Por tanto, y eso lo hemos encontrado, hemos encontrado otros escudos que dices, oye, estos también pueden ser importantes, y por tanto lo que queremos es generar nuevos fármacos, para actuar contra esos escudos, que a lo mejor los utilizaremos en combinación con Antilif, todavía no lo sé, pero que serán otras herramientas, otras armas en nuestro arsenal para realmente actuar contra el cáncer. Qué bien, Joan, pues ojalá salga muy bien en todo esto. Muchísimas gracias otra vez por tu generosidad, no solo en los Biotalks y en Ciencia contra el Cáncer, sino también por hacer este extra. Muchas gracias a ti. Seguro que nos vemos pronto en una siguiente, será un placer. Perfecto, muchas gracias. 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 Gracias.